No suena de esta manera, ahora sigámonos en serio compadres, suéltaselas Y esto dice compadre Ahora sí, te va y van Eso Ojitos negros encantadores Quien los tuviera bajo de mí Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos, sigo pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Aquí te mató esta estrellita, flores son el recuerdo de mi pasión Cuídalas mucho bien de mi vida, es el recuerdo de nuestro amor Que le baile, que le baile Dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Que si Dios quiere los vuelvo a ver Es compadre Ahora le pasamos por hoy